Hola chicos, hola a todos, bienvenidos Hoy tenemos el debut El debut, si señor Rubo Especial, mil disculpas Espero que sepan entender, espero que dejen un buen me gusta igual y suscríbanse al canal Hoy vamos a tener el partido que dice Copa Mundial, en realidad está mal traducido Es la Supercopa de la UEFA, la UEFA Super Cup, como está acá No sé por qué dice Copa Mundial de la FIFA Vamos a estar jugando con el Tottenham, que fue el ganador de la Champions Finalmente tuvimos tres amistosos, pero lo que todos quieren ver son los fichajes Tuvimos solo tres entradas, varias salidas, vamos a repasar rápidamente El primero es Klaas Wagnijl, el holandés de 30 años Recién cumplidos Tuvimos un afecto del Shakhtar Por 19 millones de euros La verdad Creo que era irrechazable Otro que se fue Nahuel Osan, el argentino de 25 años Se fue al Watford Se fue a Inglaterra, sí señor También por una suma interesante 14.5 millones de euros Por 17 14, subiendo a 17 Luciano Sosa, el argentino 29 años para él, que había llegado para hacer el recambio La verdad Ha sumado cuatro temporadas buenas con nosotros Y hasta hicimos una pequeña ganancia Se podría decir Así que nada mal Otro que le sacamos bastante dinero fue Peter Kirchhoff Se fue al Krasnodar El austríaco de 26 años Que había venido libre Jugó media temporada Luego se fue al Malmo A la Atalanta Nunca terminó de explotar Me parece Como lo esperábamos Así que lo terminamos vendiendo Por 14.5 Juninho También ahí en el medio Es otro que se fue Y ahora vamos a ver por qué Con también 30 años Cumple 31 en febrero Así que No le queda mucho Así que se fue al Porto Hicimos una pequeña pérdida Pero bueno Nos dio 1, 2, 3, 4, 5 temporadas Nada mal Ya con 30 años Creo que Es un buen momento Y otro que sacamos 10 millones Y la verdad No entiendo por qué La verdad Yo no lo veo 22 años para Carlos Alberto Moreno Que es un chico que hemos pagado Nada Que hemos traído libre Del Atlético de Madrid La verdad Nunca Nunca tuvo pinta De estar en el primer equipo Pero bueno Se ve que no El Olympiacos Puede andar bien La verdad Yo no lo veo No veo que hablar De 10 millones Pero bueno Pienes la oferta Y tampoco me voy a poner A decirle No chicos Están ofreciendo mucho Así que agarramos Los 10 millones Y salimos corriendo Logro Petrovic Se fue al alzad El esloveno Otro caso Similar Lo trajimos libre Estaba en su selección Sin club Se fue seguido Para todos lados En la liga En la liga 2 Extrañamente Anduvo mejor En la liga Que en la liga 2 Pero bueno Y se fue a Qatar Así que Hicimos 3 millones Ahí Otras bajas Valceres Guerrero y Tacón Son juveniles Varios jugadores Que salieron También cedidos Tuvimos 3 3 jugadores Que llegaron Uno ya lo sabíamos Abdullah Hassan Mohamed Lateral derecho Ex jugador del Valencia Jugar de selección 63 millones Pagamos por él Pusimos la platita Este año Aquí por todo Luego Conseguimos a Jan Kopriva El checo de 28 años Libre Si si Libre Así como lo ven Conseguimos Libre Lo dejó libre El Chelsea Había mandado seguido Al Manchester United Se ve que no quiso renovar La rompieron el Chelsea Además 7.58 Muy contento Y luego Como vieron Se fueron Dos jugadores Que juegan En realidad Se fue a Snyder Se fue Sosa Y se fue Juninho Que juegan ahí en el medio El que si llegó Y acá pusimos La tarasca Fue Mamadou Mendy 101 millones Pagamos una parte Al contado Unos 50 Una cosa así Ahora no me acuerdo exactamente Y el resto En plazos Así que Gastamos Gastamos Venimos 87 Compramos por 164 Pero Mendy Es un animal De hecho Salió un mensaje No creo que ya Debe haber sido Hace unos Días Salió un mensaje Que iba a Explotar la Venta de camisetas Con el fichaje de Mendy Ya pasó muchos días Así que Jugar de mucha reputación Es un troncampista De clase mundial Indispensable Para su país 3 estrellas y media De reputación La verdad Fichaje Donde Fuimos por todo Y el plantel Quedó no tan diferente En realidad Arqueros Kiss y Debetac No varía mucho Tenemos a Mohamed Que está sancionado Por el primer partido José Por el izquierdo Tenemos a Pizarro Y a Alfinete En el medio Tenemos a Efion Lopresti Lopresti Pánovich Y Marinelli Se acuerdan Marinelli Había venido El año pasado Y salió cedido Porque no iba a jugar Jugó 33 partidos En la liga Mejoró bastante Va a estar Siendo parte Del primer equipo Probablemente Será la Tercera opción Con el Fion Va a estar ahí Va a estar peleando El puesto En el medio centro Va a estar Ili Rodríguez Ruiz Y Jason Va a estar Otra opción Ahí Con Carles También el juvenil Del club Que por ahí Sume minutos Y por la derecha Bueno Sajir Y Mejrino Hay cambios Ahí con Mireta También que puede sumar Y por el medio Mendy Y Bonadio Por izquierda Uranga Con Gianluca Alfinete También puede jugar En el medio Y arriba Tenemos a Copriva Ojanza Capra Y Benjamín Ahí se suma Copriva Digamos A una fuerza De ataque Que cada vez Tiene Mejor Mejor pinta Y el equipo Que va a salir En el primer partido De hoy Contra el Tottenham Que es el campeón De la Champions Va a seguir De Betac José Lopresti Paunovic Y Alfinete Rodríguez Gil Mendy Uranga Rodríguez Copriva Y Ojanza ¿Por qué Jugó Rodríguez? Que en realidad El titular Es Uranga Por ese lado Pero el tema Es que tenemos Nada grave Sajir En realidad Lo de Sajir Si es más grave Dos o tres meses Pero además Nehri No lo vi muy bien Así que Va a ir Uranga Para la derecha Marinelli También tiene entre Seis semanas Y dos meses Mohamed está sancionado Igual está con un golpe Y Capra tiene Para tres a siete días Bambrillo también Está volviendo lesión Bueno, como siempre ¿No? Solemos tener Una pretemporada Bastante intensa Y a veces Nos pasa factura Pero También Así es que Después Llegamos bien A fin de año Normalmente No solemos tener Muchas lesiones Durante La temporada Así que bueno Vamos a ver Qué pasa con el torte La verdad que Si lo ganamos Está muy bien Y si no lo ganamos También está muy bien No me va a hacer Mucho problema Sinceramente Y ahí está 4-2-3-1 Para ellos Vamos a ver Qué pasa Contra el campeón De la Champions Así que vamos Bastante de punto Acá Los únicos Tres amistosos Que hicimos Fueron los tres En Corea Ya que está Supercomba Prácticamente Es un partido De pretemporada No Porque te cae Ahí en el medio De todas maneras En tres días Empezamos ya la liga Pero bueno Eduardo Que se viene Con el tiro libre Debe estar Que tapa bien Vamos a bajar Un poco la velocidad Pero bueno Vamos a ver Qué podemos hacer Con un equipo Que todavía No está en ritmo Ay, ay, ay ¿Quién fue El que falló Cazazo? Alfinete Alfinete ¿Qué falló De arriba? Estaba ahí No entiendo Por qué Este muñeco No lo siguió Y alfinete Se cruzó Toda el área Para marcarlo Pero bueno Ponele Mal comienzo No estuvimos Entrando pelota parada Eso también es verdad Vamos a ver Si podemos generar Algo Uranga Se viene para José José que Estrada suave Es porque no El centro que viene En el rebote Para alfinete Se podía redimir Aunque no fue su culpa Pero bueno Estaba ahí Vio como le cabe Cigaron Brito Salé con Romero Al valente Baker Que tira para Beu Beu que se viene Se escapa ahí El centro que viene Para Sikins Lo vamos a hacer Alrededor Vamos a poner Estos en ataque Estos en apoyo A ver si Los extremos Salen un poquito más Pero por ahora Bueno Golpe para Gianluca Maravilla 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 Va a entrar Mejerri Entonces Va Uranga A la izquierda Y entra El Marroquí Marroquí Mal que no te acuerdas Andrés Y O'Hansa Con un golpe Bueno Túnez Si no era No Marroquí No No Adiar Por suerte No hay mucha gente Que Ellos también Tuvieron Dos lesionados Beu Entró Por el lesionado Y ahora Uranga Eso es el tema De estos partidos Así está En el comienzo Vamos a ser Comprensivos Pero también Vamos a gastar Todos los cambios Y si No hay mucha Mucha opción Porque Van Brilla No está para jugar Va a ir Pizarro De extremo Dos lesiones más Tres lesiones más Perdón Ellos también Dos lesiones Bueno Llegamos Llegamos En medio de la pretemporada Este partido Pero bueno Vamos a ver Si lo podemos empatar Con varios suplentes Alfinete Que toca para Portugal Portugal Perdón Alfinete No toca para Portugal Porque el alfinete Lo marca a Portugal Jugada que queda En la nada 60 minutos Lo malo es que No podemos hacer cambios Tuvimos que hacer cambios Obligados Digamos Vamos a ver la contra Cómo viene Alfinete Que tira para Benjamín El 22 que se viene Se mete al área Dispara El Romer Que tapa bien Todavía no lo vimos Aparecer a Mendy Vamos a ver si El Senegalés Aparece un poco más En el segundo tiempo El rebote Que le queda a Pizarro Ay no lo puedo creer Las pelotas que se van Apenas ancha Se va apenas ancha Vamos a Ponerlo en Extremo adelantado En ataque Organizador En adelantado Perdón En ataque A ver si Podemos obtener Un poquito más De Mendy No es el mejor De Woodcock Priva Tampoco está Todos los refuerzos Jugando como el Tuge Puede pasar Puede pasar 80 minutos Vamos a poner la última parte En la extendida A ver si Si vemos algo Por lo menos Una lástima Que no hayamos Podido hacer Cambios Digamos que tuvimos Que hacer cambios Obligados Eso Nunca es bueno Y se lleva la victoria Nomás el Tottenham En la Supercopa En un partido Que nos hubiese gustado ganar Pero Lo más grave De todo esto No es la derrota Si no Las lesiones Esperemos que no sea Nada grave Ojanza Dos semanas Podría ser peor Uranga Tres, cuatro días Nada Dos lesiones La verdad Nada Muchachos Así no va Por lo menos Recibimos algo De dinero Copribe Mendy De Butan No es el mejor Debut La verdad Pero bueno En la liga En la previa Estamos pronosticados Terminados terceros Por arriba El Atlético Así que Nos ponen ahí Tenemos a Mendy En el equipo del año Había estado O Hansa En un momento acá Ahora le pusieron A Kovacevic Está bien Creo que Puede ser Puede ser Nada El cartelito No me cagues la vida Gracias A ver si lo comparamos Sí Kovacevic Mejor en casi todo Menos en el aéreo Y vamos a ver Por ejemplo Ashtamer Que es el organizador Acá Lo vamos a comparar Con el amigo Mendy Bueno Siento un palo Lo pagamos Y no Y cobra el doble Además Complicado ganarlo Barcelona 109 Y lo que pasa Es que 109 Porque es el Barcelona Y quiere ir Bueno Va a estar Va a estar complicado Salir campeón De la liga Vamos a ver Que podemos hacer En la Champions Tenemos la Supercopa De España también Vamos a ver Que vamos a hacer En la Champions Que bueno En un ida y vuelta Dos partidos Por ahí podemos tener Un poco más de suerte El El Tottenham De todas maneras También Gastó Gastó Interesante Van Derende Lo que pasa Que claro Bueno Un joven Mi idea Yvika Juricic ¿Eh? Lo que pasa Que tienen Un muy Muy buen equipo Estos muñecos Tienen este Bellic Es Extremadamente Bueno Y el que nos hizo El gol ¿Dónde está? Albert Beu Es suplente Imagínate Como estamos ¿No? Pero bueno Así está la cosa Espero que Nadie se haya enojado Va enojado Entiendo que A mucha gente Le gusta ver el especial A veces No se puede ¿Cuándo es el sorteo De la Champions? No Falta Así que Nos vamos a ver El próximo capítulo Va a ser Justamente La Champions Quizás hacemos Junto con Barcelona Puede ser Puede ser Y Dependiendo que sea El primer partido De la Champions Por ahí volvemos Ahí Barcelona Y partimos Partido de la Champions Si no Vamos a pasar al segundo Estamos tratando De acelerar un poquito También Porque se viene El FM21 Como ustedes bien saben Y tampoco Quiero pisar nada Así que Espero que les haya gustado Díganme ¿Qué opinan De los tres? ¿Cuál? ¿Para cuál? ¿Cuál de los tres? A ver Vamos a la nueva Andrés ¿Cuál de los tres Creen que va a ser El fichaje del año? A ver Copriva Tiene la ventaja De ser un fichaje gratis La verdad Eso le da un poco de ventaja El otro es Abdurah Hazar Mohamed También Tres estrellas 27 años Jugador de selección Muy bien Mamadou Mendy Que no tuvo un gran debut Pero Bueno Es un muñequito Interesante Podríamos probar A poner a Mendy Más de pivoto organizador Vamos a Poner estos muñecos En ataque Vamos a tratar De jugar un poquito Con eso En estos partidos La verdad Estos tres No fueron No fueron medida Así que Bueno Jugamos con el Granada Luego con el Real Madrid Un comienzo interesante Sporting y Barcelona Así que Espero Nos vemos en el próximo Dejen un buen me gusta Suscríbanse al canal Si no estamos Y nos vemos en el próximo Chao